Segundo bloque de Noticiero de Carburando, hoy empezamos a repasar lo que fue la clase A del Procar 4000 en el Autódromo Roberto Mouras de la Ciudad de La Plata, una carrera que tenía delante largando al Tiki Pérez Bravo y a Juan Augusto Ronconi, un Tiki Pérez Bravo que se destacó durante todo el fin de semana. Gran maniobra de Ronconi por afuera, que lo pudo superar al piloto de Wanguelen, se ponía por delante con la Dodge número 3 en los laterales y así se empezaría a escapar en los primeros metros de competencia. Atrás, Gobeto Confuentes, el toque aquí en este caso de los protagonistas que tenía en la mitad del pelotón que era Biondo, lo terminaría tocando desde atrás, Sotro en esa maniobra que usted vio que ahí se le volaba el capó justamente a Leo Sotro. Y afuera se iban dos campeones aquí en el toque que tenían, Pietranera y Gómez. Gómez igualmente iba a poder avanzar después en la situación que iba a tener la carrera ya en la mitad de la misma. Adelante, se seguía escapando mientras tanto Ronconi, pero se venía acercando vuelta a vuelta el Tiki Pérez Bravo cuando se iba afuera Ezequiel Bionderi que venía teniendo un gran avance. Y aquí la maniobra justamente, el Tiki Pérez Bravo por afuera, por adentro Ronconi le hacía la inversa. En este caso, el piloto Wanguelen que en la largada lo había tenido por adentro y lo había podido superar Juan Augusto Ronconi. Atrás, Ignacio Esquivel que también aprovechaba y lo superaba al ex piloto del TC Pista, del TC Mauras, entre otras categorías. Gastón Rossi que terminaría en el cuarto lugar y con estos puntos que obtuvo, seguiría entonces como puntero del campeonato. El triunfo que iba a quedar por supuesto marcado para el Tiki Emanuel Pérez Bravo que como bien dice el Zócalo, fin de semana impecable, pole position, serie y victoria en la jornada de hoy. Segundo puesto como bien hemos marcado para Ignacio Esquivel, la tercera posición para Juan Augusto Ronconi de la clase A del Procar 4000. Que tiene como líder del campeonato, Alga Torrosi con 283 puntos, Juan Augusto Ronconi con 270 y Agustín Campillay con 257 puntos y medio. Escuchamos ahora los protagonistas del podio de la clase A del Procar 4000 en el torno de La Plata. En el Carrerón, largamos muy bien, lo pude superar por afuera el Tiki en el Curbón. Hasta la mitad de carrera veníamos bien, pero bueno después cuando se empezó a gastar un poquito mi auto, digamos los Chevrolet de mitad de recta en adelante van muy fuerte, muy fuerte. Así que es como si están en otra categoría se podría decir. De nuestra parte muy conforme con el rendimiento del auto, si vos ves de Doge Ford para atrás fuimos los mejores. Los dos me pasaron en lo derecho, de mitad de recta en adelante cuando me ponen cuarta parece que le ponen un nitro. Así que felicitaciones a ellos por la carrera. Faltó una nada, pero bueno de los que vamos al sorteo fuimos mejor, así que nada, eso me deja tranquilo. De los que estamos perdiendo el campeonato también, así que nada, faltó muy poquito para la victoria que es requisito, así que vamos, tenemos tres tiros más para intentarlo. Cuando venía Ronconi adelante hubo un intento claro, agresivo tuyo para querer superar a Pérez Bravo, ¿no alcanzó? ¿Faltó poco? Faltó muy poquito, muy poquito en la larga intenté, el Tiki se defendió. Y después bueno, tratamos de pasarlo los dos juntos a Juan, Juan se defiende muy bien, Mañero el loco, tiene muchos años de automovilismo, así que nada, agradecido por el respeto que él tuvo conmigo. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando, hay cosas por mejorar todavía, así que vamos por todo en Buenos Aires. Linda, linda carrera ha salido seguramente para la gente que la vio desde casa, la verdad que apretadísima con Nacho en la largada, lo mismo con Juan, así que bueno, nos tocamos un principio, parecía que lo perdía el auto yo, que lo perdía él, cargando en primera fila de 27 autos, es muy peligroso eso, bueno, él se cierra y yo no alcanzo a sacar el auto tampoco, y bueno, yo también peleando la posición, y bueno, zafamos en esa los dos, y después había que correrlo, y bueno, lo corrimos, lo corrimos, lo corrimos, hasta que en una sale un poquito peor él a la recta, me descargaba mucho adelante, tanto el tránsito del corbón como la entrada de recta, entonces no podía salirle justo. En una él se desacomodó un poquito, nosotros salimos bien, hicimos los deberes, y bueno, allá al fondo hay que hacer lo que Dios quiere, y ahí también me tocaba a mí de hablar por afuera. Nos quedamos en la plata, pero para seguir repasando, la clase B del Procar 4000, que tenía en la primera fila a Roque Cajiano y a Magini, largando esta final que se corrió en la jornada de hoy, en la previa justamente, a la clase A del Procar 4000. Recordemos que la largada le iba a tener a Cajiano dominando prácticamente de punta a punta, clasificación, serie y final, lo que obtuvo el piloto del equipo de José Cepas Racing. Y aquí un trompo que dejaría a varios fuera de competencia. Voy a nombrar algunos. Magini, Quevedo, Antar, Barbieri, Gobeto, Gallo y Andreoli. Después Magini seguiría en pista, la carrera había sido neutralizada, pero hubo varias neutralizaciones de la competencia y por eso estaban muy jugados el tema del tiempo y la cantidad de vueltas. Gobeto que se iba afuera y aquí quien venía complicado, Guillet con Magini, se iban a encontrar justamente en la pista y Fabricio lo terminaría tocando y quedarían ambos fuera de competencia. El trompo cuando lo intentaba atacar en el final, Nereo Quejeiro que venía avanzando y ha avanzado 16 posiciones, terminaba fuera de carrera y lamentablemente perdería todo el avance que había obtenido. Victoria entonces de Cajiano, segundo, Heredia, tercero, Luis Magini Jr. Escuchamos a los protagonistas de la clase B del Procar 4000 en La Plata. La verdad que sí, contento. Volvimos al podio, al tan deseado podio. Como decíamos ayer, después de tantas carreras, con malas energías, con mala suerte, en vez de venir lleno de roturas y no poder terminar nunca una carrera, la verdad que esto es una alegría muy grande. Sí, tuvimos la mala suerte de que se nos rompe la selectora en la quinta, sexta vuelta. No fue mucho lo que pudimos aguantar, pero bueno. Aguantamos lo suficiente como para subir al podio. Así que bueno, no importa, lo dejo de lado lo de la selectora. La verdad que estoy muy contento. Tenía un poquito de temperatura alta, no sabía hasta dónde iba a llegar. Entonces empecé a cuidarme atrás de Luis, tiraba un poquito menos de vueltas. Y bueno, nada, Luis no sé qué problema tuvo, que la selectora lo retrasó un cachito. Después con un poco del aire limpia quedó en 85, que no es mucho, pero atrás de él por ahí iba a ser más. Entonces bueno, nada, intenté mantenerme. Una vuelta después de que él se fue, intenté a ver qué hacía con Roque, pero dejando todo no le descontaba nada. Así que bueno, era en vano ir a buscar algo que no iba a poder conseguir. Así que nada, a sumar fuerte, a descontar y a pensar en lo que viene, que estamos firmes para el campeonato, cada vez más firmes. Entonces, era una tarea que quería cumplir, que necesitaba esta victoria para el equipo, para mi vieja en especial, que estamos pasando una situación complicada. La tengo enferma la vieja, así que esta victoria es para ella. Y bueno, nos recuperamos, pudimos dar batalla. Hacía un año y medio que en los titulares un forno podía ganar. Así que nada, acá estamos dando batalla y todavía estamos con chance. Así que vamos a dejar todas las últimas fechas que quedan para pelearla. Y por último, a las categorías que corrieron del Procar 4000 en La Plata. En este caso, el Procar 2000, que tuvo la actividad bien temprano, alargando la carrera de domingo en la primera fila a Gargaglione y a Pedro Logarzo. Adelante no, pasarían muchas situaciones de la carrera. Lo que estuvo muy entretenido fue la pelea por el segundo lugar, que lo tuvo a Lacoste y a Logarzo. Ahí justamente Lacoste se va a poner en la segunda posición. Después se recuperaría Pedro Logarzo y por eso saltaría al segundo lugar. El toque entonces, en el fondo, entre Gruchio y Nicolás Alonso. Quedaban complicados ambos protagonistas y ahí lo que marcaba. Fíjense cómo se van encontrando. Le iba buscando a Lacoste y a Logarzo y finalmente después lo terminaría adelantando. El Tron, pues era fin de sapienza, que no tuvo un buen fin de semana. Visitó varias veces la banquina en dos oportunidades. Esa fue la primera. En un ratito usted va a ver la segunda situación. Y aquí sí lo pudo superar finalmente Lacoste a Logarzo para saltar entonces al segundo lugar. En el fondo viene aquí lo que marcaba de sapienza. El otro trompo que lo tuvo muy complicado al piloto del auto número 6 en los laterales. Y atrás también habría otra situación entre la dupla que tienen Fontana y Fariello con Mariano Jorge. La victoria entonces de Jorge Gagaglione. Segundo Lacoste, tercero Logarzo. Lo escuchamos al ganador, Alexander Gagaglione. Bueno, muy contentos. La verdad que pudimos por suerte ganar de punta a punta. Muy agradecido con todo el equipo. El auto que me entregaron fue un cañón todo el fin de semana. Así que nada, ahora queda disfrutar con el equipo. Agradecido con mi viejo, con toda mi familia que hicieron un esfuerzo carrera tras carrera para que yo esté acá. Lo veníamos luchando hace mucho, así que nada, muy contentos. Se lo veía a tu papá muy nervioso en la zona de boxe. ¿Cómo lo vivió él? Sí, estaba más nervioso que yo, así que nada, por suerte lo pudimos calmar un poquito ahora con el triunfo. Bueno, felicitaciones a festejar al podio. Muchas gracias.